¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ándale! ¿Qué onda? ¿Cómo te quedaron las rodillas? Horrible, viejo. ¿Pero no lo han visto en la cabeza? No, pero no lo hacen. Lo hice por la H. Ey, ustedes. Si nosotros hacemos esto por un partido de fútbol, ¿cómo no vamos a hacer algo por Honduras? Si nos unimos por la selección, unámonos por Honduras. Necesitamos de tu entusiasmo, porque muy pronto habrá una verdadera oportunidad de cambio. ¿Te apuntas?